Buenos días mis hermosos, estoy que me acabo de levantar otra vez, vean mi cara, ando al natural, bueno recién levantada, parte de al natural recién levantada, lo que pasa es que voy hoy a levantar a mi esposa de todo el trabajo que acaba de salir, que es súper temprano, tengo que estar dormida, me quedo dormida, así que hoy voy por él, lo regreso, ya me alisto y ya está. Y empieza mi día, así que ahorita no considero siquiera que empiece mi día, porque ahorita siento como que todavía estoy dormida, pero bueno voy por él. Vamos a ver unos breakfast tacos, ¿están bien buenos contactos de ahí en este lugar? Es un lugar este, bueno como vieron este, mexicano, pero tienen así como que purosa, guisados y cosas así, nos caen cerquitos de la casa, entonces cuando podemos, o cuando levantamos el grano, vamos y ahorita pues como voy a levantarlo del trabajo, pues ya llegamos ahí a levantar unos tacos, bien rico. Y ya llegamos ahí, vamos a ver. A ver qué tal está este lugar, porque de hecho yo vine hace mucho, pero nada más llevé drive-thru, no comí aquí, más bien llevé para comer en la casa y está frío y así, vamos a intentar comiendo aquí. A ver qué tal está este lugar. A ver qué tal está. A ver qué tal está. como check out, les dije que yo antes ya comí aquí pero fue como que para arriba y ahorita la comida, como el menú que tienen es más así como si fueras a un lugar de hamburguesas nada más que en pasta y pizzas entonces la verdad es que como que no se nos antojo mucho se veía como que todo estaba congelado y así como que esa apariencia dio vaya, so vamos a ir a un lugar donde hacen todo fresco y realmente un lugar italiano que es lo que se nos antoja, so vamos para otro lugar y ahorita grabo ahí este lugar, este lugar me encanta, aquí sí sé que está súper rico así que vamos a ver este que les enseño ahorita el poder de Carlita es mi favorito así que es el que voy a estar pidiendo y voy a estar haciendo cara a mi esposa ya estáis ah 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 y ordené este, este me encanta a mí me encanta este, este trae aceitunas, trae artichoc, no sé cómo se dice artichoc en español trae champiñones, trae pollo, este es mi favor vamos a ver si tienen nuevas cosas de Barbie si tienen cosas tienen estos todavía ahora si tienen los de Care Bears, claro que ahora que no los ando buscando si los tienen siempre esto se da lo mismo wow todas las fashionistas están en $5 todas están en $5 $5 hay que ver con las de Care Bears hay que ver con las de Care Bears hay que ver con las de Care Bears ¡Suscríbete al canal! ¡Ya tengo ese cocodrilo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comprar cosas para la pesca porque vamos a ir a la playa, nos vamos a vacaciones en un par de días, de hecho déjenme saber si quieren que les grabe a vlogs, porque vamos a andar por allá ¿Qué pasa? ¡Junior pegándole a su porción! ¡Junior pegándole a su porción! ¡Junior pegándole a su porción! A ver... Me da como que cosas con fresas con el migro ojo para que se mantenga calmo supuestamente. Son naturales para que no lo vean, ¿sabes? pero si, todo esto son puras cosas de pechino hey Junior, encontró otro unicorn cereal no sé si andamos escotiendo todo para la pesca porque vamos a ir a pescar un tiburón ojalá I wish voy a pescar a Joss do we need one of those things? una red? do we have one of those? we don't eat those right? well no, probably we're not right we have more do we? oh yeah that's true we do we have some like this Laura can too acabando de atrapar el pez más grande según Junior yo soy una sirena no soy un pez jajajajajajaja ah Vean, esta es una sección de juguetes Siempre tuvieron dudas, ¿verdad? O sea, literal hasta el techo Y ya son de la mitad O sea, eso es No, ni nada, ¿verdad? Compared a todo lo que tenemos Oye, aquí tenemos una tortuga Estoy tomando un agua Porque está súper caliente afuera Vamos llegando, vamos a refrescarnos un poquito Y otra vez vamos a la calle Porque tenemos otras cositas que hacer Que no alcanzamos a hacer porque mi esposo no quiso ir He's like, no, hace mucha calor Ya me quiero ir a la casa Entonces, sí, vamos a ir a hacer unos mandaditos Y pues igual nos acompañan Así que Ahorita nos vemos otra vez Good boy ¿Qué te cuesta hacerme caso, Aniko? A ver Give me a fe Give me a fe Give me a fe Claro que los tumbó, brujo 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 Give me a fe Give me a fe Give me a fe Good job Yay Y bueno pues ya Nos vamos Vamos a irle Hace mucho calor hoy Este Pero sí, vamos a ir a algunas partes Queremos ir a Dollar Tree Oh, tengo que ir a Dollar Tree Y a otros lugares A ver dónde Este Vamos, pero Acompáñanos Vamos Vamos a ver Qué Encontramos Lupa These are cute Oh No, pero Se me hace que los que uso yo Los tienen en frente Tienen un montón de útiles Ay, este Qué bonito Oh, they have a Barbie Color in the back I think I'm going to get this Yay They have the bubbles See which See, they have the other ones They have the strawberry shark cake And the The care bears I see the care bears Yeah, they have the spring Yeah, they have the Super shark cake too Oh my goodness, this one y los amigos compré dos calentarios y no compré el libro de barbie porque resulta que lo de afuera diferente pero lo de adentro era exactamente igual pero exactamente igual al otro que ya tengo entonces pues para que lo quiera doble por eso mejor no que necesito que es muy triste es muy triste ¡Suscríbete! 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 Pues tuve que venir a otro de estos porque en el otro no encontré lo que andaba buscando así que bueno vine para acá y pues vamos a entrar a ver qué encontré Súcríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos veo! ¡Suscríbete! ¡ cultured y no vayas! para tuve dólares y no había cuidado Y, por supuesto, tengo otra parte. Hola, tienen una Full House Stephanie. ¿Has visto esto? Vean, encontramos a Pumbaa. Y es el Pumbaa original de los noventas. ¿Sabes cuando sale la película? Oh my gosh, that is so cool. That is so, so cool. ¿Qué es esto? No, 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 no. Es un coche. I love it. That's so funny. Oh, mira un este. Big Gator. Oh, yeah, that's so mean. Vamos a ordenar algo, vean. Estamos aquí en este lugar, que es así como que de snacks. No se alcanzan a ver. No creo que ahí alcanzan a ver. Pero sí, ahorita les muestro lo que compremos. Este, sí, nos ganamos unos snacks y pues ya para llegar a la casa, porque hay que ver la novela. De hecho, ya empezó yo creo, pero todo el día nos hemos ocupado. Lo que pasa es que nos vamos a ir de vacaciones y entonces andábamos comprando unas cosas que ocupábamos y todo eso, preparándonos para el viaje. So, era lo que andábamos haciendo, pero bueno, este, pues ahorita estamos esperando a que nos preparen. Yo pedí una, ¿qué era? ¿Marrana loca o qué era? No. No, marranada regia. No era marranada loca, era marranada. Era una marranada regia. Jamás la he comprado, pero se ve muy interesante. En Junior agarra una chamollada, así que bueno, vamos a ver qué tal está. Se ve bien rico. Todo, quiero todo. Oh my goodness. Bien, ¿qué es? Ya, no sé si lo quiero de los Junior. ¡Qué yummy! ¡Se ve súper rico! Son este, trae fresas, es una chamollada, trae fresas, trae una paleta de chamoy, gummy bears, oh my God, pickles, creo. ¡Qué yummy! Se ve delicioso. Y yo ordené esto. Que esto se llama, nunca lo he probado, se llama marranada regia. Trae carne seca, trae, ah, abajo no se acercan a ver, así se acercan a ver, trae este hot cheetos, esos cheetos de chile, trae, ah, qué más, salsa, limón, pepinos. ¡Oh my God! ¡Qué rica! Ya quiero llegar a la casa. Le compramos una paulita a Franklin. Estamos tomándolo. ¡Qué grande, tortuvíos! Ahí está Franklin, ya le compramos una paulita. La verdad es que, pobrecito, lo encontramos en la calle y, bueno, es la nada más cortada de Junior. Literalmente estaba en medio de la calle. O sea, no sé quién estaba hace un poquito, entonces, bueno, necesitamos comprarle una paulita y ya hoy fuimos y le encontramos una. Bueno, pues yo acabo de llegar a casa, soy súper casada, agarré otra agua. Me lo posto malogos. Este, pero sí, los quiero mucho, mis hermosos, ya me despido porque ya empezó mi novela como habrán visto. Así que, hasta la próxima. Bye.